Otro vecino, ¿cuál es su nombre? Gredy Jiménez. ¿Qué significa para ustedes este puente hamaca? Nos significa mucho porque aquí trasladamos nosotros desde tarde y mañana de nuestros trabajos. ¿Y los niños que van hacia la escuela cuentan que cruzaban el río con mucho peligro? Sí, con mucho peligro y porque ese río se crece mucho. Y así los beneficia a todas las dos aldeas como Jardines y Buenos Aires. ¿Qué agradecerle al alcalde por el proyecto y a la comunidad? Bueno, sí, deseándole éxito, ¿verdad? Y que todo lo que él ha hecho hasta este momento ha sido de beneficio para todas las aldeas. Para nosotros, ¿verdad? Es de gran utilidad este puente de hamaca y agradecemos a los de la alcaldía municipal, ¿verdad? Ya que con el apoyo de ellos se ha hecho este puente, ¿verdad? Y es de gran bendición para nosotros porque aquí cuando el río está crecido nos tocaba dar unas vueltas, ¿verdad? Bien por Buenos Aires o por Jardines. Y ahora no, y ahora los niños pueden cruzar aquí porque ellos cruzan para la escuela, cruzan el río. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos han hecho este puente. En Jardines Taulavés, soy Gerson Zavala para este espacio informativo. Gracias.